La doctora María de las Nieves García Fernández era la coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la 63 legislatura del Congreso del Estado. La coordinadora de la fracción parlamentaria indicó que tendrá como prioridad presentar y apoyar iniciativas preferentes en apego a los compromisos que realizó durante su campaña el gobernador electo Alejandro Murat. Reiteró la disposición del Partido Revolucionario Institucional respecto a las acusaciones que pesan sobre la 62 legislatura acerca de la malversación de recursos, dijo que revisarán el informe que entreguen los ahora exdiputados. Se refirió de igual forma a los señalamientos por parte de la ciudadanía oaxaqueña a los malos resultados que entregó el gobernador Gavino Cue. Nosotros tendremos la prioridad de las iniciativas preferentes que nuestro gobernador electo envíe y que son producto de los compromisos que el gobernador en el transcurrir de su campaña por todo lo ancho y por todo lo largo del Estado de Oaxaca se comprometió. Algunas tienen que ver con la parte económica, algunas otras tienen que ver con la parte de justicia, la fiscalía ante corrupción por decirte un ejemplo. Y también revisaremos la agenda con el resto de las fuerzas políticas que integran esta 63 legislatura porque se trata de llegar a los mejores y mayores consensos y acuerdos para que verdaderamente estas iniciativas que le hagan bien a Oaxaca puedan transitar sin problema. Cuando lleguemos, cada una, como les he dicho, cada una de las cuentas tiene su porqué, hay que revisarla meticulosamente cada una y procederemos en consecuencia. Su gestión, el 30 será parte obviamente del Ejecutivo. Quiero decirles y recuerden que la entrega y recepción se hace el día 15, en dos días, y ahí quien esté y quien haya sido designado en la transición por parte de nuestro gobernador electo Alejandro Murat, pues serán quienes harán sus comentarios respectivos. María de las Nieves García ha ostentado cargos políticos como titular de los servicios de salud de Oaxaca y fungió como diputada federal. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.